Historia de dos hermanos. Cuando éramos pequeños, pues mi papá tenía una finca muy lejos, como a dos horas de camino, y nos mandaba a traer el mercado para la casa, para comer en la semana. Entonces nos fuimos y nos daba un caballo, y mi hermano siempre se iba en el caballo, porque era más grande. Entonces yo no sabía todavía montar. Entonces llegábamos allá, recogíamos el mercado, y nos decían que no nos demoráramos mucho, porque en esas lajas asustaba el diablo. Sin embargo, nosotros, pues como era lejos, veníamos con eso y todos, entramos a donde un familiar que tenía en ramada, con trapiche y molía en la caña. Entonces entramos a tomar guarapo, allá nos daban guarapo, nos daban comida, y allá nos quedamos mucho tiempo, y se nos hizo tarde. Claro, a las cinco de la tarde, yo le dije a mi hermano, camine porque es tarde, nos asustan. Entonces subimos con el caballo y él encima de la carga, y cuando llegamos allá, pues nos empezó a espelucar la cabeza. Uy, qué susto, y dije yo, uy, bájense del caballo que nos van a asustar. Entonces dijo, no, yo me estoy acá. Como éramos pequeños, pues no, no entendíamos mucho lo que era un susto. Cuando él no quiso bajar, si el caballo se paró en las patas así, y empezaba a relinchar, que eso hacía muy feo. Y yo allá prendía de la cola el caballo, entonces lo solté porque me daba mucho miedo. Y cuando pasó un perro grandote, y eso era el diablo, y yo le dije, uy, bájense, que eso es el diablo. Y eso como hacía de feo, entonces mi hermano se bajó y el caballo empezó así, que no quería seguir. Mi hermano le pegaba y le pegaba por la espalda, y nada. Yo le decía, uy, no, hermano, es un susto, este es el diablo, es el diablo. Entonces nos cogió tan de repente que nos asustó demasiado, y él se cayó. Se cayó allá en esas lajas, porque eran unas lajas muy feas. Entonces yo dije, ay, Dios mío, ¿y a qué hora qué hago? Santísima Virgen, decía yo. Entonces cuando dije, Santísima Virgen, ese perro hizo así una vuelta y se fue. Se fue el diablo, pero él quedó privado. Entonces yo decía, como era más chiquita, yo decía, ¿yo qué hago? Y lo llamaba y lo llamaba y le pegaba a ver si se despertaba y no se despertaba. Y duramos hartísimo tiempo ahí, pues a la casa llegamos como a las siete de la noche. Ya era tarde. Entonces mi mamá, ¿y qué les pasó? Entonces dijo, dijo, ¿a ustedes a dónde se quedaron? Porque ya es tarde. Entonces le empezamos a narrar el cuento y dijo, no, ese es el diablo. Y vea que ustedes por desobedientes algo les pasa y ya les pasó. Gracias. Gracias. Gracias.